3, 2, 1 Rusia a la colombiana 3, 2, 1 She is very beautiful Frank, parcero Gracias Yo Andrea 3, 2, 1 Hola, hola amigos de Rusia a la colombiana Este equipo sigue viajando para todos ustedes Y hoy estamos en Xochitl Famosa por imágenes como estas Bienvenidos a Rosa Huffer Este es el centro de esquí con la montaña más alta de Xochitl Un paisaje que difícilmente veremos en Colombia Así que a disfrutarlo Y la pinta de hoy es porque Nos van a enseñar a esquiar O vamos a intentar esquiar Mejor dicho ¿Vamos? Se me taparon los oídos y todo Que esto está muy alto Primero alquilar ropa Y todos los accesorios que necesitamos para poder esquiar Vamos a medirnos Vamos a medirnos ¿Listos? Ahora sí A 20 y 25 dólares más joven les va a costar subir a la montaña Llegamos Esto de esquiar si no lo puedo hacer yo sola Por eso me trajea No, 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 no ¡Listos! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Vamos! Ella me enseña a esquiar y yo le enseña a bailar. Mira, la montaña más alta del sur. Lo más remoto que hay. Del otro lado del charco. Y está sonando despacito. Despacito que voy a bajar yo de allá. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando comienzas, debes estar así. Por ser principiantes debemos estar así. Uno, dos, dos. Uno, dos, o sea. Hacemos presión en una pierna para ir hacia un lado o el otro. En una pierna para ir hacia un lado o el otro. Vamos para arriba. ¿Estás listo? No sé. Pues aquí arriba. Dos manos. No, no, no. Solo así, o sea, para comenzar, así. Como con las rodillas venidas. ¿Qué es mi? ¿Qué es mi? ¿En Puskán? ¡Woohoo! Soy su mejor estudiante, acabo de decir. Mejor tirarme aquí que caerme allá. Ahora sí tengo susto. Eso no es lo mío. Muy bien. Sí. Sí. ¡Pues te montes! Son me lo mío. Son me lo mío. ¡Ah! Facilito, facilito. Lo que tengo es a mi propio asistente. Llegamos a donde queríamos, lo más alto, 1.300 metros hay aquí, y esa pista que ustedes ven allá, es la de los profesionales, un poquito más de 2 kilómetros, ¿vamos? ¿Vamos? No, 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 esto es muy peligroso, no, no, Buñuela, muy Buñuela. ¿Y este señor quiere enseñar a hablar como colombiano? Bueno, y si definitivamente esquiar no es lo suyo, porque no está tan fácil, ahí me vieron caer, anímese a subir para que vea esto, el regalo de parte de todo el equipo de Rusia a la Colombiana para todos ustedes, y antes de irme, el consejo del día, sabía del día, venga en verano, que también hay bastantes actividades para hacer, esto es todo por hoy, nos vemos la próxima, desviraña. Vea el Mundial, en vivo y en directo, por RCN o por www.canalrcn.com, canal autorizado de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.